Este segmento es una presentación de Banco Continental, emprendedores como tú. Envía o recibe dinero alrededor del mundo con Western Union. Y ahora hazlo en Honduras, con el servicio rápido, confiable y conveniente en Banco Continental. Más de 90 puntos en todo el territorio nacional, para enviar o recibir remesas en minutos. Donde quieras, disfruta los beneficios de Western Union y Banco Continental. Emprendedores como tú. Ahí sí no entiendo por qué. Uno no puede criticar tampoco a un gobierno. Sus problemas y sus razones han de tener. El ministro Áfrico Madrid, no sé, es decisión. Él tiene todo el poder para hacerlo, conjuntamente una orden del presidente. Pudo haber acumulado más bien un solo lunes y martes, o sea, el 15 y 16 de un solo. Pasar los dos, tener una semana larga desde el día sábado, domingo, lunes, martes, lo pudieron haber hecho. Pero son decisiones que tenemos que respetar en ese sentido. Nosotros, prácticamente, parece que están tratando de que la mitad del día puedan... A la gente que tiene boleto, ¿verdad? Tiene boleto. Porque también hay que ver, el gobierno no es muy grande en San Pedro Sula, pero sí en Tegucigalpa. Porque hay gente que puede viajar de todos lados. Pero ustedes esperaban el apoyo del gobierno. Claro, siempre lo hemos tenido en ese sentido. Y esperamos que tal vez la empresa privada en San Pedro y las maquiladoras, como hemos tratado de hacerlo, y la Cámara de Comercio nos pueda ayudar. Tenemos entendido que han solicitado medio tiempo, por lo menos, que trabajen en San Pedro Sula. Creo que eso va a ser importante, porque también las empresas dicen, bueno, todo el mundo se va. Pero el que no tenga el boleto, no debe de... El que tenga el boleto deberían de ayudarlo en ese sentido. Vamos a poner una preventa el día viernes, después tenemos el comité ejecutivo el viernes, y tenemos la preventa, y se van a dar cuenta ustedes que en preventa vale 75 sol. Va a estar a 75 sol, yo creo que 75 lempiras rebajado es bastante. 75 sol y después va a costar 1.50. Entonces, creo que es una ventaja para que puedan comprar su boleto con tiempo, y posiblemente tengan el derecho de que les den permiso para que vayan al estadio. Este segmento fue presentado gracias a... Banco Continental. Emprendedores como tú.